...haciendo lo mismo, ser un diferente como lo es el Ander MC. ¡Ey! ¡Qué presentación, pa! Bienvenido. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo estás? Bien. Arrancando el festival. ¿Contento, me imagino? Muy contento, la verdad que sí. Acabamos de pasar un momento hermoso. Nada, haciendo lo que amamos, con gente que amamos y un día también que nos favoreció. Así que, 10 puntos, la verdad. Bueno, y la banda, contanos un poco cómo está armada porque es una banda realmente que suena, que le mete rap, funk, que realmente tira un poco de todo, ¿no? Sí, así es. Bueno, esta vez fue como una versión un poco más ampliada de la banda, de lo que venía siendo. Tenemos percusión, bajo, guitarra, teclado, batería y DJ. Y después, los temas ya, las letras es 100% rap, en general, lo que yo hago, porque tampoco es que suelo cantar demasiado, pero hay tanta musicalidad de fondo que es como que en un momento te olvidás de que, digamos, hay alguien todo el tiempo rapeando. Porque es como, sí, de repente, funk, con cortes de salsa, después de ese rock, después más otro group y hasta los últimos temas de trap que saqué, los sacamos también con banda y tocados. Ahora trap con banda también, metiéndole medio heavy metal arriba. Así que hay muchos condimentos, bueno, para la gente que le gusta la música y el rap para que puedan disfrutar de lo que hacemos. Y realmente para sonar cuando tenés también buenos músicos, acompaña, pero también hay que estar ensayados, ¿no? Porque no es tan fácil combinar también, encontrar el tempo, el ritmo, el momento del DJ, el scratch, con la bata de verdad tocando, las guitarras, la distorsión adecuada. Sí, tal cual. Fue bastante ensayo, sí, para este show no lo tomamos muy en serio. Un desafío, aparte, como te digo, sumamos integrantes, o sea, para ampliar un poquito el formato de la banda. Entonces le metimos ensayo. Las últimas dos semanas ensayamos prácticamente todas las noches. ¿Dónde ensayan? ¿Dónde es la base de operaciones de Ander MC? Sí. Tenemos en la casa, o sea, en mi banda hay un núcleo que es el batero, el bajista y el guitarrista, que son como hermanos, o semi-hermanos. Entonces comparten casa y ahí tienen una sala que la usamos de base, sí. Bueno, y también estuvo Naomi, ahí arriba del escenario. También con Naomi de invitada, que en general está siempre ahí conmigo, hacemos el tema de gira, que bueno, hace poco estuvo nominado a los Gardel. Así que también disfrutándolo. Ya habían disfrutado la experiencia también en el Festival Lollapalooza. Sí, sí, sí. Estamos juntos en general, de invitados estoy en el show de ella, ella en el mío también, así que es como un va y viene. Bueno, y un halago, ¿no? Estar ahí nominado en los premios Gardel. La verdad que sí, es un lindo reconocimiento al esfuerzo, a la trayectoria de uno, lo que venimos haciendo. Y viendo un poco el line-up, los artistas que se presentan en este festival, ¿es el momento del trap, del rap en Argentina? Sí, es el momento de, bueno, de la cultura urbana, como vemos, porque en algún punto lo que está pasando acá está todo relacionado. La música, con el skate, con los deportes urbanos, con el rap, con el trap, con el hip hop, hasta abarcaría también, no sé, el reggaetón, te diría, porque hoy en día también todo el género urbano, tanto los deportes como la música está bastante unificado. Entonces, yo creo que sí, es la era de todo eso. Vos venís también de la vieja escuela, ¿no? Del rap en Argentina. Hoy YouTube, Instagram, está todo Spotify, plataformas. Pero vos venís, me parece más de la influencia de Eminem, ¿no? Principalmente de Cypress Hill. Sí. De CDs. De mi época, claro. Todavía la meta de los artistas o de los raperos de mi época era sacar un disco, un disco físico original. Que de hecho fue lo que yo hice, o sea, en mis primeros años, hice discos, saqué dos. Era un género que era muy novedoso en Argentina, con pocos, para ponerle un término, pocos followers. Sí, así es. Bastante underground, pero bueno, a la vez, el que se lo tomó en serio siempre tuvo sus frutos, ¿me entendés? Entonces, yo saqué dos discos originales, como más al comienzo de mi carrera. Después sí me tuve que amoldar a la nueva era y a que ya era otro el paradigma. O sea, no más CD, no más ahora single, distribuciones Spotify, todo digital, todo con videoclip, YouTube. Así que, pero está buenísimo también. ¿Qué artistas te han influenciado? Cada época tiene sus cosas. Para que digas, yo me dedico hoy a este género, al rap principalmente. ¿Qué artistas fueron tus grandes inspiradores? Yo empecé escuchando rap con una banda que se llama Gangstar, que era gurú y DJ Premier, uno de los DJs más legendarios de hip hop. Después escuché Naughty by Nature, lo de hip hop. Hooray, ho, hey, ho. Más litero, más popular. Esa banda, Naughty by Nature, sí, pero re old school también, mal. Después empecé a escuchar Cypress Hill, Eminem, un poco más eso. Un poco por la influencia de MTV también, yo miraba mucho videoclips en MTV todo el tiempo. Y en esa época, medio a partir de los 2000, que yo ya tenía entre 10 y 15 años, empezaban a pasar muchos videoclips de rap y ahí es como que me quedaba hipnotizado, atrapado. Después iba a las disquerías justamente a buscar los CDs y me volvía con CDs a casa, me memorizaba todas las canciones, me volvía loco. Y hoy, ¿qué artista admirás? ¿A quién ves de la actualidad? Que estás compartiendo festivales, shows, ¿con qué otro artista local? Bueno, artistas locales hay varios, hay varios que me gustan. Depende, a veces por distintos motivos, pero yo admiro, no sé, a Orión XL, a Malajunta, o sea, gente que también sé de dónde vino la historia que tiene, la trayectoria que tiene. Pero también admiro y respeto mucho lo que está haciendo más la nueva generación de chicos hoy en día en rap y en trap, tanto Duki como Neo y toda esa camada. Me parece fascinante lo que están haciendo, lo que están logrando y al punto al que lograron llevar toda la movida también. ¿Cuándo es tu próximo show? ¿Cómo sigue ahora tu actividad, tu calendario? Ahí, bueno, estamos cerrando próximos shows, pero tengo, bueno, el domingo vamos a estar acá con mis alumnos del taller de rap de Ville Tatí, nos vamos a presentar en el ring de boxeo. Acá nomás. Sí, acá nomás. Y después el 20 de junio abro el Festival Internacional de Poesía en el CSK en la sala argentina con el coro gospel argentina. Para contarnos un poco de eso. Así que va a ser algo épico, sí. En el CSK este año se hace por catorceava vez el Festival Internacional de Poesía. Es uno de los eventos culturales más importantes del año, o sea, vienen poetas de toda parte del mundo. Y bueno, se hace en el CSK en la sala argentina. Y el día de la apertura voy a hacer un show ahí, también vamos a estar con la banda y voy a hacer una presentación. Voy a armar también algo especial para ese día, mezclando un poco el rap y la poesía. Y vamos a hacer una participación con el coro gospel de Argentina. Y hablando un poco de poesía, la parte de letras, ¿cómo te inspirás al momento de escribir una canción? Porque también el freestyle un poco también tiene mucho el ADN de improvisación, pero después, bueno, hay que bajarlo a una canción, escribirlo. Sí, yo a la hora de escribir soy totalmente lo opuesto a improvisar. O sea, para improvisar pongo la mente en blanco y empiezo a decir lo primero que se me venga a la cabeza. Para escribir es todo lo opuesto, pienso mucho todo. Y a mí me gusta quedarme en la noche, en la madrugada, bueno, en algún momento más de soledad, de intimidad y colgarme, sí, un rato largo. Y decís, che, tiré esta frase en el freestyle improvisada, me quedó, creo que me salió naturalmente y estaba buena. No tanto, porque el freestyle yo lo hago más superficial, más como un juego, más banal o para joderme. Entonces no apunto a decir algo, wow, que quiera que trascienda en una canción. Yo en la canción ahí me siento, me concentro, voy construyendo. Después cada día me levanto, analizo un poco lo que escribí la noche anterior, debo de corregir algo, avanzo en una frase, en otra. Si me inspiro mucho, me quedo y escribo una parte más. Y así voy, en mis momentos libres, me voy sentando a escribir y avanzar cada vez un poquito más. ¿La sumamos a Naomi? Vení, ayúdame a entrevistarla, creo que la conoces un poquito vos. Vení. Hacéle la primera pregunta a vos. Vení, vení. Hacéle bienvenida a Naomi. Bienvenida a Naomi. Compartí el mic, por favor. Hacéle vos, ¿te animás a hacerle un poco? Bueno, a ver. Hacéle vos un poco el reportaje. Primero él a vos, después vos a él. Acá ya estamos hablando hace rato. Bueno, contanos qué tenés pensado en los próximos pasos acá para tu carrera, qué es lo que se viene, Naomi. Vos sabés lo que se viene. Contanos, contanos. Dejalo hacer su labor. Estamos en vivo. Claro. No, eh... Estoy en un proceso creativo de mucha... Bueno, estoy muy introspectivo, digamos. Estoy componiendo un álbum corto, conceptual. Un sonido bastante nuevo y distinto a lo que yo venía haciendo. Él sabe porque él está colaborando mucho en el proceso y me está soportando, ya que compartimos techo y estudio. Así que, bueno, estoy en eso. Es muy lindo, me da mucha ansiedad. Quiero que ya compartilo con ustedes, con Dan Nisenson, que es mi productor. Y bueno, también pronto van a poder ver un adelanto en videoclip. Y si tenés que ponerle una etiqueta, un sonido, porque decís que es como un cambio, una novedad. Sí. En lo que venías haciendo, ¿para dónde curte lo nuevo de Naomi? Es un poco trap, un poco punk, un poco áfrica, ¿no? Es muy animal. ¿Punk? ¿Dijiste también? Sí, un poco punk agresivo. Trap, punk y africano. Africano podría ser, ¿no? Un clima así más, no sé, cómo sería, tambor. Más experimental. Sí, 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 es bastante experimental. Yo creo que es algo muy único, me parece. Y estoy muy contenta, porque a diferencia de mi disco anterior y mis temas anteriores, esto está llevando todo un proceso bastante, mucho más conceptual. Y es fácil trabajar con tu pareja, subir al escenario, componer. ¿Cómo viene el detrás de escena? Está bueno, o sea, ahora lo que capaz estamos tratando sí es que se dé naturalmente. Porque si compartís todos los días algo y también se vuelve una rutina, digamos, el trabajo o el laburo, o sea, pierde, pierde su esencia. Pero está buenísimo, nos retroalimentamos mucho el uno al otro. Y así, en las cosas que yo tengo alguna duda, ella la tiene más clara y al revés pasa. Entonces, eso está buenísimo. ¿Querés hacerle vos alguna pregunta, Naomi, a Ander MC? Es una buena pregunta para la gente que está mirando Vorterix, Festival Provincia Emergente. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué dato podés sacarle? Hay cosas que solamente sepas que la gente no y que puedan interesarle al público. Para mí lo que más le interesaría al público de Ander es su lado más sensible y romántico. ¡Qué padre! ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? Déjame pensar. Nada, algo que la gente no sepa de vos. Es la anti-pregunta. Pero está bien. No, como periodista me refiero. Es muy marcativo. Muy buena. No, cuando me preguntan eso me quiero morir. Algo que la gente no sepa de mí en el terreno, bueno, de sensibilidad. ¿Sensible, romántico o también crisis, quiebres? Sí. Bueno, a veces me pasa que, bueno, sí, vamos a hablar de esto. Entonces, terapia, terapia pareja. Esto era una pregunta. No, a mí me parece muy interesante los artistas ver todas sus grietas y los quiebres, los momentos de crisis, de incertidumbre. Me parece algo muy lindo. A mí, como espectadora, me gusta eso. Y como lo conozco a él, sé cuáles son los suyos. Sí, a veces pasa que, o sea, uno como artista, más cuando viene de una carrera casi 100% independiente, o sea, uno depende mucho de lo anímico. Eso nos pasa a todos los artistas. Y los artistas, nada, a veces somos muy sensibles y con la crítica a veces o con la aceptación que buscamos, que queremos que a todos les guste lo que hacemos y cómo nos vestimos y cómo somos y todo. Y, bueno, a veces uno también avanza o deja de avanzar, depende la confianza que se tenga uno mismo en ese momento. Entonces, a veces, si vos estás bien y estás a full, tus cosas van para adelante con toda de una manera y cuando no, sentís que todo se frena y que estás estancado de repente. Y esos procesos pasan, son como altibajos que nos pasan, bueno, a todas las personas, creo, en cualquier rubro, pero es como que a veces sentís que... que te estancaste o que perdiste tiempo o que no estás avanzando como te gustaría un tiempo, pero después, cuando todo se alinea y se destraba y le pones energía, positividad a todo, todo ese tiempo lo recuperás. O sea, en mucha menos cantidad de tiempo podés lograr una cantidad de cosas increíbles. Y en ese sentido, laburar juntos, estar bien en pareja siempre te tira para arriba, te empuja y más con otra artista entre los dos que los dos saben cómo es el detrás de escena, el laburo que hay que meterle para después salir a un festival, abrir un festival, estar arriba de un escenario, todo lo que es el preparativo que hay. Sí, es muy importante rodearte de gente en la que confíes y que te conozcan y sepan lo mejor para vos, porque a veces vos estás en tantas cosas que no te podés ver a vos mismo. Entonces, en ese sentido con él, confiamos mucho en la mirada y en la visión del otro hacia uno. Nada, y eso, estamos al lado todo el tiempo, entonces, ¿quién mejor que él para opinar sobre mí? ¿Quién mejor que yo para darle su opinión? No para cuestionar y hacerle preguntas en cámara, porque quedó ahí. Pero quiero que sepan que tiene un tema muy hermoso, que es una historia de amor, sufrimiento en el amor. ¿Qué canción? No, no la sacó, es inédita, pero para mí me gusta mucho y me parece que a la gente le va a gustar mucho verlo a él en ese lugar. No saqué muchas canciones románticas, o de amor, o románticas, ¿viste? ¿Y cuándo sale esta canción? La vamos a hacer, me quiero tomar mi tiempo para hacer un buen video, para planear bien cómo la voy a sacar, pero este año, este año sale. Ok, y tu primer adelanto de lo nuevo que estás ahí laburando, ¿para cuándo? Y yo creo que estamos, ¿qué? ¿Junio? Junio, sí. Y principios de julio, si Dios quiere, ¿no? No, hay que estamos trabajando en eso. Pero bueno, nada, como todo, cuando vas creciendo en tu carrera, cada paso que das, querés dar un paso con más seguridad y superarte a vos mismo, porque es como la lucha es con uno, digamos. Lo mejor es luchar con vos y no con los demás, no competir con los demás y no con vos misma. Última pregunta y ya lo liberamos. Hoy son pareja, pero ¿quién vio primero a quién desde abajo, arriba del escenario? Fue Naomi diciendo, mirá a este pibe, ¿Ander MC? ¿O fue Ander MC diciendo, che, mirá Naomi, el flow que tiene la onda? No, es que la primera vez que nos vimos fue arriba de un escenario. Ah, ¿directo arriba? Fui yo, fui yo. Ella me espió, creo, antes, pero compartimos justo un festival en el que los dos tocábamos en el mismo escenario. O sea, yo creo que la primera vez que la vi ella fue en la prueba de sonido, ella probaba después que yo. Ah, fue él. Y nada, yo terminé de probar sonido y ella como que entró, se metió ahí con... Pero ya sabías quién era todo, ¿no? No, yo tampoco. Ni siquiera sabía que había sido modelo, ni su pasado, ni nada, te lo juro. Yo lo vi, tocamos en el mismo escenario, en la apertura, la Bienal de Arte Joven, la última. Y él estaba tocando y yo... ¿Es como dos años? Ah, la última. Sí, es cada dos años, la última fase es Bienal. Fase dos años. Y yo estaba esperando para salir después y lo miré así de perfil y le dije, pará, pará, pará. ¿Quién es este pibe? ¿De dónde salió? ¿Cómo no lo vi antes? Y bueno, pero él ni me registró después, tipo, yo flasheaba que él miraba al costado, miraba para donde estaba yo y sentí como que me miraba. Y yo miraba al sonidista porque no escuchaba la pista de la realidad. Lo siento, chavo, este pibe ya está. Yo miraba para decirle al sonidista que no escuchaba y ella pensaba que le estaba mirando a ella. Y entonces, como me miraba, yo después me acerqué en el camarín con un whisky. Ah, bien ahí. Así es. Ella estaba con su staff, con su gente y tomando una petaca de whisky, nadie quería. Ellos giraban, querés, no, 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 no. Y a mí me decían, querés, sí, 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 papá, pá, pá. Nosotros íbamos tomando la petaca entre los dos y hablando y pegando buena onda. Era como que hablábamos entre nosotros, éramos un montón, pero hablábamos entre nosotros. Y arriba del escenario, ¿la fecha salió bien juntos, como lo que compartieron? Sí, estuvo buenísimo, fue re lindo ese día. Sí, estuvo bueno. Sí, sí, muy bueno. O sea que de arranque hubo buena química artística y... Sí, en el... En el centro de la Coleta había sido. Sí, sí, estuvo muy bueno. Ahí nos conocimos. Bueno, ¿se quedan ahora? ¿Cómo sigue un poco su calendario en el festival? Sí, nos quedamos, hoy nos quedamos a disfrutar con los demás artistas, a ver un par de shows. Así que vamos a seguir disfrutando. Yo nunca estuve en la plata de día, quiero decir. Siempre vine de noche a tocar y nada, voy a disfrutar el día acá. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, en Vorterix al lanzamiento de cada uno de ustedes. Y gracias por acercarse acá al estudio de Transmisiones. Muchas gracias, gracias a ustedes y a toda la gente que está ahí bancando, loco. Plu, plu. Bien ahí, ¿eh? Bueno. Nosotros seguimos con mucho más aquí en el Festival Provincia Emergente, en la cuarta edición. Linda pareja, lindo show abriendo Ander MC junto a Naomi Preissler aquí en el Festival Provincia Emergente.